Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. Otra 26 personas y 12 empresas son incluidas por PECA en el expediente calamar. Escuchen por dónde va el expediente calamar, que otra 26 personas y 12 empresas fueron incluidas en el expediente por supuesta corrupción del caso calamar, cuyo principal e imputado solo es ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta de Hacienda, Donald Guerrero y de obra pública Gonzalo Castillo. La información la dio a conocer este viernes el titular de la procuraduría especializada de persecución contra la corrupción administrativa PECA, Wilson Camacho. En la audiencia de medidas de cohesión nosotros imputamos a 20 personas y en la acusación hay 46 personas acusadas por un aumento de 26 personas más. Eso se iría conociendo en la medida en que el tribunal notifica la acusación a las partes y continúe con el conocimiento del proceso manifesto. El expediente depositado ante el segundo jugado de la instrucción del Distrito Nacional fue bautizado por el Ministerio Público como el caso calamar a través del cual supuestamente los acusados defraudaron el estado por más de 19 mil millones de pesos. Wow, demasiado dinero y son cosas que pasan normal en mi país y terminan soltando. Hoy están presos domiciliarios y presentación periódica, pero cuando los juicios terminan esos juicios, muchas veces no queremos creer, pero terminan sueltos. Pero yo no creo que no hayan condenado. Tienen que haber condenado porque si ese caso es complejo y tantas cosas, alguien tiene que caer. Alguien tiene que caer por esa vía. El presidente Joe Biden admite el haber considerado el suicidio tras la muerte de su primera esposa. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden reveló que durante un periodo oscuro de su vida empezó en cometer suicidio. Así lo dijo en el podcast de Howard Stern en la radio Sirius XM este viernes. El mandatario estadounidense convirtió, contó que tras la muerte de su primera esposa, Neilia, y de su hija de un año, Naomi, en diciembre de 1972, sintió desesperación. Biden admitió que a pesar de que no consume alcohol, tenía pensamiento de coger una botella de whisky escocés y emborracharse. Y realmente pensé, sabe, no tiene que estar loco para suicidarte. Sé sincero, el inquilino de la Casa Blanca, por un breve momento. Pensé que irle al puente de Howard Memorial y saltar, pero tenía dos hijos, agregó. Bueno, gracias a Dios que solamente él lo pensó, pero nunca lo hizo. Y sabemos que son situaciones difíciles. Sabemos que son situaciones difíciles. Y hay cosas que uno puede decir ahora mismo, pero usted no sabe lo que está pasando la persona y lo que siente la persona. Danilo Medina, expresidente de República Dominicana y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. El gobierno quisiera que la gente no vote, pero la gente sí votará. Dice el expresidente, el dos veces presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, aseguró esta tarde que el gobierno del PRM quisiera que la gente no acuda a votar el próximo 19 de mayo, ya que temen que se exprese el malestar social causado por sus políticas que han provocado el alza de los alimentos, medicina, materiales de construcción y de las hipotecas. El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sostuvo que el PRM hará hasta lo imposible para que la gente no acuda a votar en las próximas elecciones, por lo que se hace imprescindible motivar al pueblo para que se defienda yendo a votar. El gobierno quisiera que la gente no vote porque le favorece, pero la gente se irá el próximo 19 de mayo del 2024 a votar y a ejercer su derecho, exclamó el ex líder PLDista. Así, yo espero que la gente vote de corazón, que salga a votar, porque es una realidad, la gente tiene que salir a votar para que elijan. Ustedes elijan quién sea el presidente que llevará la rienda en nuestro país. Tienen que ir a votar. Es un derecho, no una obligación, pero es un derecho que todos los dominicanos tenemos que hacer. La ONU y UNICEF alertan sobre alarmante aumento del 40% de niños asesinados en ataque de Ucrania. ¡Wow! Es muy lamentable. UNICEF ha alertado sobre un preocupante aumento del 40% en el número de niños asesinados en ataque en Ucrania este año en comparación con el anterior. Entre enero y marzo del 2024, 25 niños perdieron la vida en ataque verificado por la ONU, incluido un bebé de tan solo dos meses. Además, nueve niños más fueron reportados muertos en la primera tres semanas de abril desde el recrudecimiento del conflicto en 2022, al menos 600 niños han fallecido y más de 1,350 han resultado heridos, aunque se estima que la cifra real podría ser aún mayor. La infraestructura crucial para la infancia también ha sido gravemente afectada con miles de hogares, 36 instalaciones sanitarias y 140 centros educativos dañados o destruidos en los primeros tres meses de este año. ¡Wow! Que Dios le dé paz y descanso eterno a las almas de todos esos niños y a los que están heridos, que pase su mano sanadora y le dé su salud lo más pronto posible a esos niños que no tienen la culpa de lo que esté pasando. ¡Wow! Es noticias muy lamentables, pero tenemos que informarlo. Ahora, cuando usted quiera comprar una cartera, una gorra, un pantalón, una pinta, una correa, un sombrero, lo que usted quiera para ponerse bello y elegante, original y de calidad, solamente tiene que visitar a Claudie Jewelin Amore en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana República Dominicana. ¡Peginé en que sus redes sociales te pueden comunicar por WhatsApp a la 829-643-6192! Ahí también se encuentra Rufy, que te hace tu tatuaje original, de calidad y personalizado, hecho a mano. Se encuentra Rufy, también te hace tu zapato personalizado, hecho a mano, porque yo mandé a hacer el mío y están hechos para cuando yo vaya a ponerme bello y elegante con mis zapatos hechos a mano por Rufy, original y de calidad. Así que visiten a Claudie Jewelin Amore para que usted salga bello y elegante. En la situación que están pasando, el expresidente Donald Trump y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sería muy cómodo, Donald Trump propone a Biden debatir en la Casa Blanca. Usted, eso es lo que le está pidiendo Donald Trump, el expresidente estadounidense, Donald Trump, aceptó este bien en la propuesta de debate lanzada por el actual jefe de ejecutivo de los Estados Unidos, Joe Biden, Biden, y propuso que este se celebre en la Casa Blanca cualquier día entre el lunes y el viernes de la semana que viene. Estoy dispuesto a hacerlo el lunes por la noche, el martes por la noche, el miércoles por la noche, el jueves por la noche, o el viernes por la noche. Cualquiera desde el lunes a viernes por la noche, él está dispuesto a hacerlo, dice el expresidente Donald Trump. En televisión nacional lo haremos en la Casa Blanca. Eso sería muy cómodo en realidad. Ha firmado Trump afuera del tribunal de Nueva York, donde se le juzga por la vía penal. El exmandatario republicano al que se le está juzgando en esa corte por falsificar registro contable para comprar el silencio de una tri por no proteger su campaña electoral del 2016, retó una y otra vez a Biden a su comparecencia. Estoy listo. Solo dime dónde. Aseguro para añadir que estaría disponible incluso esta noche del viernes 26. El Donald Trump está desesperado porque eso suceda, porque ahí lo dice. Ahí lo dice. Está desesperadísimo porque eso suceda. Y no tiene situación de que de lunes al viernes, cualquier día de la noche, de lunes a viernes, hacerlo y pidió que lo hicieran en la Casa Blanca. China intenta influir en las elecciones de Estados Unidos según el secretario de Estado. Escuchen esto. Eso es algo que hay que tomar carta en el asunto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blitken, dijo que Estados Unidos ha visto prueba de intento chino de influir, posiblemente interferir en las próximas elecciones de los Estados Unidos, a pesar de un compromiso anterior del líder Xi Jinping de no hacerlo. Blinke hizo estos comentarios a Khaled Aouk de CNN en una entrevista en China, en el que el principal diplomático estadounidense se reunió durante horas con alto rango chino, incluido Xi Jinping, mientras ambos países abordaban una serie de asuntos polémicos desde los controles tecnológicos estadounidenses hasta el apoyo de Beijing a Moscú. Blinke dijo que repitió el mensaje que el presidente Joe Biden dio a Xi durante su cumbre en San Francisco el pasado noviembre de no interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2024. Entonces, Xi había prometido que China no lo haría. Así que el presidente prometió que no se involucraría en las elecciones de noviembre del 2024, que son las elecciones de aquí de los Estados Unidos. Una persona se hace, hay que tener cuidado en las redes sociales, una persona se hace pasar por Elon Musk y estafa con 50 mil dólares a una subcoreana. Un presunto estafador engañó a una mujer subcoreana haciéndose pasar por Elon Musk, después de lo cual la convenció para que invirtiera en uno de sus proyectos, unos 51 mil dólares, 70 millones de won. Los dos se comunicaban por medio de videollamadas, mensajes e intercambios de imágenes en una de las aplicaciones de mensajería instantáneas, según reportan medios locales. ¿Qué califican este tipo de situaciones de estafa romántica? La mujer vivió el pasado 17 de julio algo así como un sueño cuando vio que Musk le había agregado como amiga en una de sus redes. En ese momento era una gran admiradora del fundador de Tesla y ex Spike, pero admite que tuvo duda al principio cuando el impostor se puso en contacto con ella. Pero es que ustedes lo saben porque es que esa gente no andan haciendo eso. Esa gente tiene un equipo de trabajo que le maneja la cuenta. No entiendo cómo es que las personas siguen dejándose involucrar. No entiendo, de verdad que no entiendo. Pero son de las cosas que sorprenden a uno. Son de las cosas que sorprenden a uno y seguirán sucediendo. Seguirán sucediendo y son cosas normales. Yo que sigo las redes, siempre le he dicho y me mantengo en las redes y doy las informaciones, busco información en las redes y en todos los lugares que pueda conseguir informaciones para mantenerlo informado, de que tienen que tener mucho cuidado con todo eso que está sucediendo. Cualquier persona te puede engañar en las redes sociales. Cualquiera, con esta tecnología como está hoy en día, cualquiera te puede engañar. Ditan prisión preventiva contra tres mujeres que intentaron comprar con 89 tarjetas superantes. Qué bueno. Se está haciendo justicia con eso. Porque hay bastante gente que lo necesita, esa tarjeta. Y esas tres mujeres con 89 tarjetas. Qué bueno que el gobierno está haciendo el trabajo. El Ministerio Público. No el gobierno, sino el Ministerio Público. Porque eso, según entiendo, el Ministerio Público es independiente, supuesto y alegadamente. Es independiente. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra tres mujeres apresadas en flagrante intentando hacer compra en un supermercado con 89 tarjetas del programa de ayuda y protección sexual superante. La jueza Cecilia Torivo dispuso que la imputada Lady Cristal Mota Aria, Perla Maciel Pérez Germán y Cris Lady Toledo Mota cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección de Rehabilitación Najayo Mujeres en la provincia de San Cristóbal. De acuerdo a la solicitud de medida de cohesión, las imputadas fueron arrestadas en flagrante delito en momento en que éstas se disponían a pagar compra con 89 tarjetas del programa Súperate en un establecimiento ubicado en la autopista Duante. Todos sabemos el establecimiento en que sucedió eso, pero no tenemos que dar la información de ese, el nombre de ese establecimiento porque el establecimiento fue que dio supuestamente la alerta a las autoridades para que la detuvieran. Entonces el establecimiento no tiene nada que ver si, porque si hizo eso, porque no tiene nada que ver. Así que tenemos que pensar bien antes de cometer un hecho y de hablar mal de algo que nosotros no tenemos que hablar. La familia real británica con una máxima preocupación por el estado de salud de Carlos III. Wow, que Dios pase su mano sanadora por Carlos III y le dé su salud lo más pronto posible porque están pasando una situación difícil. Así no solamente Carlos III, sino todas las personas que estén pasando por situación difícil de salud, que Dios pase su mano sanadora. En el 2024 está resultando ser un año difícil para la familia real británica, enfrentando una serie de desafíos significativos. El rey Carlos III de Inglaterra ha sido golpeado por la noticia de que está luchando contra el cáncer revelado el 5 de febrero. Por otro lado, Ken Middleton, quien estaba en el centro de atención mediática tras una intervención quirúrgica y su posterior desaparición, anunció el 22 de marzo que también está enfrentando la enfermedad. Aunque el monarca ha hecho algunas apariciones públicas, como en la misa de Pascua, se sabe poco sobre su estado de salud desde que se hizo pública la noticia. Carlos III ha decidido retirarse de la vida pública, aunque continúa llevando a cabo sus deberes de despacho. Ahora, medios internacionales como The New York Post y Page Six han informado que la salud del monarca está empeorando progresivamente. ¡Wow! Esperamos que Dios pase su mano sanadora sobre él, porque de verdad que todo el que esté enfermo merece su salud. No solamente él, porque sea Carlos III, no. Todo. A la gente que le gusta el dinero, empresa ofrece 10 mil dólares solo por abrazar al gatito durante un día, o que escuchen esto. La compañía Akana Pet Food ha anunciado una emocionante oportunidad para los amantes de los gatos. Pagarían 10 mil dólares a alguien afortunado para que pase un día abrazando felinos en un refugio asociado de Best Friend Animal Society en Estados Unidos. Hay mucha gente que son locos con los gatos que van ahí. El equipo de Akana Pet Food Time tiene como objetivo hacer realidad el sueño de un amante de los gatos al nombrarlo nuestro abrazador oficial de gatos. El ganador disfrutará de un día dedicado a brindar amor y atención a los gatitos en un refugio asociado de Best Friend Animal Association y además se llevará a casa 10 mil dólares, sujeto a criterios de elegibilidad y regla del concurso, según indicó la empresa en un comunicado. La selección del afortunado se llevará a cabo a través de un cuestionario en línea disponible en el sitio web de la empresa Akana.com, donde también se proporcionará información detallada sobre la oferta y los requisitos para participar. Billy Frey, vicepresidente de Marketing en Champion Pet Food, la compañía detrás de Akana, explicó que esta iniciativa tiene como objetivo educar a las personas sobre la temporada de gatitos, fomentar el voluntariado y destacar la importancia de una nutrición y cuidado adecuado para los gatos, especialmente durante su primer día de vida. Esta colaboración entre Akana y Best Friend Animal Association brindan una oportunidad excepcional para que los amantes de los gatos contribuyan al bienestar animal mientras reciben una compensación económica. Excelente por esa compañía. Y para los aficionados de gatos, los que les gustan los gatos, ya saben dónde ir a buscar su dinerito, esos 10 mil dolaritos. Vayan, llenen su formulario para ver si ustedes son agraciados y pueden ganar esos 10 mil dólares. Sígueme en mi plataforma de filillo y siguiéndome, apóntalo a lo más necesitado y puede recibir regalos de nuestra plataforma cuando hacemos algunos en vivo y regalamos dinero a todos nuestros seguidores. ¡Bendiciones!